¡Adiós! 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 ¡Bien pero cierto! ¡Adiós! ¡Atorogue! ¡Short! ¡Altoño! ¡Mel octavio! ¡E fertilizante! ¡Gracias! 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 ¿Qué dice? Con la guitarra de tus maracas, conquistala, amala, como cuando teníamos pies y seguí. Que vemos juntos en alta, juntos hasta el balcón aquel, yo la guitarra y tu maracas, como cuando teníamos dieciséis, como cuando teníamos dieciséis. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.